Hoy vamos a hablar acerca de cuánto esperar después de una apendicectomía para hacer abdominales. ¿Cuánto tiempo esperar? Estamos a 30 de abril del año 2019. Yo soy el Dr. Miguel García desde la República Mexicana. Este es tu programa, La Medicina sin Mentiras. Y hay que esperar dos años para poder hacer abdominales. Va a depender de la edad del paciente, de las enfermedades concomitantes, de las enfermedades que tenga al mismo tiempo. Es decir, va a depender de cómo estuvo la cirugía, de qué tan grande. Pero una cirugía en un adulto normal, en un adolescente normal, que no tuvo complicaciones, una cirugía convencional, una cirugía normal, son dos años. Esta pregunta tienes que hacérsela, si tú tuviste una apendicectomía, si a ti te operaron del apéndice, esta pregunta tú tienes que hacérsela a tu cirujano, al cirujano que te operó. Entonces, es muy importante tener ubicado el nombre, porque si a ti te operaron en una dependencia de gobierno, o en cualquier lugar, tú tienes que saber el nombre, porque a veces en las instituciones cambia el turno, cambia el médico, y a veces las personas no ponen cuidado de ni siquiera quien los operó. Además, es muy bueno saber quién te operó para darle las gracias. Aunque es un trabajo, es bonito dar las gracias. Sabemos que todos podemos medio cumplir con el trabajo, y sabemos que podemos hacer nuestro trabajo muy bien. Generalmente, los médicos le echan muchas ganas, los cirujanos, y hay que ser muy agradecidos con ellos. No cae mal a un cirujano o una cirujana regalarle una flor, y decirle muchas gracias, que Dios me lo bendiga, doctor. No cae mal, la verdad es que yo, durante muchos años me ha tocado operar con muchos cirujanos, y le echan muchísimas ganas, le echan todo el corazón, todas las ganas del mundo, intentan ayudar a sus pacientes. Así es que, la mayoría de los doctores, 99.99%, muy buenos, le echan muchas ganas, muy profesionales, y bueno, tienen sus técnicas, ¿no? Mucha gente que los critica porque platican mientras operan, es una manera de relajarse, porque si estuvieran pensando en todas las posibilidades, pues imagínense, se trabarían ahí de tantos nervios, ¿no? No son dioses, son igual que tú y que yo, y al momento de tener la vida de la gente en las manos, créeme que te puede invadir el miedo y el pánico, y te puedes equivocar. Así es que, son técnicas para relajarse. En fin, ahí lo tienen, dos años, para cargar cosas, o para hacer abdominales, dos años después de tu operación de vesícula, dos años para tu operación de apéndice, para cuando te repararon tu hernia, cuando te hicieron tu operación para ya no tener niños, la oclusión tubovarica, la OTB que le decimos, la tubovarica, este, o salpingoclasia, ¿verdad? Esas operaciones abdominales que son comunes como lo es, como lo es la, este, colisistectomía, que es la operación de la vesícula, que quitan la vesícula, las hernias, cuando quitan una piedra del riñón, etcétera, etcétera. Esas cirugías de la panza, pues, como decimos en México, del abdomen. Hablo en jerga coloquial para que se entienda. A veces me han criticado porque dicen, he visto comentarios, no, este ni doctor ha de ser porque habla así con términos normales. La idea de hablar con términos normales es que las personas me puedan entender. Si yo me pongo a hablar en lenguaje rebuscado, pues, este, pues no me van a entender, ¿no? Porque puedo usar palabras especializadas y pues no me van a entender. Y aquí la idea de este canal es que las personas comunes también logren entender lo que estamos explicando. Y esos son los cuidados. Dicen los cirujanos, hay que comenzar a caminar lo más pronto posible, dicen. Mucho cuidado. Mucho cuidado cuando van al baño. Acaban de salir a su guía y les dice el cirujano, ya quiero que vayas al baño. Ya quiero que te levantes. Ya quiero que camines. Con mucho cuidado, con ayuda de dos familiares. Uno de cada lado. Para que no haga tanto esfuerzo y no se vayan a abrir los puntos. No se vaya a desgarrar la carne por dentro. Porque son varias capas las que están suturadas. ¿Sale? Entonces, con mucho cuidado. Sales del hospital y hay que caminar. Hay que caminar. Poco a poco vas a ir sintiendo tu cuerpo. Cada cirujano fue distinto. Cada hilo es distinto. Cada cuerpo es distinto. Así es que tú te vas a ir sintiendo bien para poder hacer ciertas cosas. Para ya subir escalones. Y después, porque usas mucho los rectos abdominales, los músculos del abdomen. Para correr, para comenzar a correr, son tres meses que yo les doy. Hasta los tres meses. Mientras van a caminar los pacientes. Por lo pronto. Así es que esos son los cuidados. Hay que preguntarle a tu cirujano los cuidados de la herida. Hay que preguntarle a tu cirujano en cuánto tiempo ya puedes hacer deporte. Si eres deportista. Qué deporte haces. Hay que poner mucha atención. ¿Sale? Muchas preguntas. Apunta a tus preguntas, a tu cirujano, en tu cuaderno, en tu hoja, en tu celular. Cuando llegue el cirujano, le preguntas todas sus preguntas. ¿Sale? Y bueno. Hasta aquí llegamos al final de nuestro capítulo. Les vamos a apuntar por aquí mi WhatsApp. Hay personas que de repente quieren contactarme. Aquí está mi WhatsApp. Donde pueden hacer preguntas. Ese es para los que no están en México. Más 521, 311, 244, 4028. Para los que están en México. Hasta aquí. 311, 244, 4028. ¿Sale? Si solo son preguntas, a veces las contesto sin necesidad de pedirles ninguna cooperación. Solo es alguna pregunta básica, sencilla. Si ya quieren que analicemos algún caso. Si les estamos pidiendo una pequeña cooperación. Pues para poder seguir con nuestra hermosa labor de ayudar, de contestar. De brindarles nuestra experiencia en estos 10 años. 100,000 consultas de experiencia. Más de 100,000 consultas. Ya rebasamos eso. Ya no estamos contando las consultas. Podemos decirles a veces en un caso similar. Con esas características. Yo utilicé esto y me funcionó. O yo tengo mucha experiencia en esto. O sabes que yo no tengo una experiencia en esto. Pero tal médico con tal especialidad. Subespecialidad. Puede verte. Te recomiendo que visites esto. Algunas recomendaciones podemos hacer. Podemos platicar. No cuenta como una consulta normal. Porque legalmente tienes que ir en persona. Acudir en persona a hacer una consulta. Entonces el hecho de que tú me mandes un Whatsapp. No me da ninguna responsabilidad. Y no nos hacemos responsables de ningún problema que pueda acaecer en tu problema. Porque solo es una plática. La verdad es que estamos muy contentos con estas labores que estamos haciendo. Y queremos continuar. Queremos continuar. Dedicamos mucho tiempo la verdad a ayudar. No estamos haciendo dinero. No estamos lucrando con esto. Estamos más bien queriendo subsistir. Nada más. Pues lo básico. Necesitamos un celular. Necesitamos comida. Necesitamos pagar la renta. Etcétera, etcétera. Y para eso se pide a veces una pequeña cooperación. Para poder sostener esos gastos. Y poder dedicarle tanto tiempo a esta labor de ayudar. También podemos consultar personas en inglés. Si ustedes conocen a alguien que no hable español. Podemos consultarlos en inglés. Y francés. Pues ya estamos en eso. Si alguien habla francés. Pues le echamos ganas. ¿Sale? Intentamos resolverle sus preguntas. Entonces. Ahí lo tienes. El canal a Medicinas y Mentiras. Nos vemos en otro capítulo. Hasta luego.